Sí, evidentemente el trabajo de la justicia es un trabajo que es arduo, que es difícil y también convengamos que anteriormente no se contaban con los elementos que hoy, gracias a Dios, tiene la policía de la provincia en su dirección de investigaciones científicas y pericias. Un juez para poder condenar necesita las pruebas necesarias como para poder realmente condenar a una persona que se la considera autora de un hecho ilícito. Si la policía puede proveer esas pruebas, estamos ante el escenario que nosotros consideramos como un escenario correcto. Yo estimo que estas personas que han sido liberadas, la mayoría no han sido por falta de mérito, están dentro de lo que es el marco legal y el marco procesal que tiene toda causa penal. Lo que tenemos ahora sí que decir es que a partir de las inversiones fuertes que se han hecho en herramientas tecnológicas para la dirección de investigaciones científicas y pericias de la policía, hoy en día estamos en condiciones, a raíz de esta inversión que ha hecho el gobierno de la provincia y en particular por una gestión del señor gobernador, estamos en condiciones hoy en día sí de tener la prueba que permita a los magistrados condenar a aquellas personas que son culpables y a resolver a las inocentes. ¿Hay alguna manera de reconocer que si fueron liberadas estas personas fue por una carencia anterior? Claro, seguramente la ley habilita la falta de mérito para aquellas personas de quienes no se les puede probar efectivamente y contundentemente la comisión de un ilícito. El gobernador hace referencia también, si se quiere, al aumento del índice delictual en la provincia de Corrientes. ¿Hay certezas de que ex convictos o procesados podrían ser autores de esta ola de inseguridad que envuelva Corrientes? De hecho ya hay varios que han sido puestos a disposición nuevamente de la justicia con las pruebas, con los elementos secuestrados, infragantes y delitos muchos de ellos que han sido perseguidos luego de cometer un ilícito a otros. Eso da prueba de que estas personas volvieron a la actividad delictiva.